BMS Bienvenidos a el juego 111 Estamos en la FALCON Hoy vamos a hablar de las contramedidas electrónicas el panel que tenemos en la consola izquierda vamos a centrarlo para verlo en detalle en youtube aquí lo tenemos tiene pocas cosas que realmente sean útiles sólo tiene este interruptor de aquí que tiene dos posiciones la de abajo que es OFF y la de arriba que sería operativo esto lo que va a hacer va a ser el pod de contramedidas perdón, el pod de contramedidas de contramedidas electrónicas ¿Vale? se llama el panel este si estuviera en la posición delante tendremos la capacidad de activarlo o desactivarlo ya sea encenderlo apagarlo pero está funcionando le llega la electricidad está ya listo para el uso y luego en OFF evidentemente estaría apagado y no podríamos hacer uso de él en la vida real veis que tiene una tercera opción que entiendo al igual que el radio de altímetro lo suyo es que primero pases por la posición de standby para que se calibre se caliente es adecuado es un ordenador al fin al cabo entonces habría que dejarlo en standby y después podríamos pasarla a operativo cuando fuéramos a hacer uso de él aquí nos faltaría ver que si tenemos la leyenda pero nos falta un rotatorio aquí que eso lo que va a hacer es en estos interruptores de aquí las luces adecuarlas a el brillo que nosotros seleccionemos ¿Vale? simplemente y luego este botón de reset que no está implementado en Falcon en la vida real lo que se entiende que hace es momentáneamente dejar de emitir las ondas electromagnéticas de interferencia para que nuestro radar no se vea perturbado entonces expliquemos esto el piloto puede estar operando y como hay muchos modos de operación que ya veremos adelante algunos modos puede estar configurado y puede perjudicar nuestro propio radar en algunas bandas o lo que sea si por lo que fuera el piloto detectase ese fallo y quisiera comprobar imaginaos que estoy buscando en radar unos objetivos pero justamente la banda que estoy operando de radar también estoy haciendo jammer en esa banda necesito un momento para bajar y poder operar dentro de la banda y comprobar realmente que en el espacio aéreo no hay nada podría pulsar este botón y en unos segundos mientras estamos pulsando de ver que está funcionando hasta que hacemos un par de barridos con el radar vemos que todo el espacio limpio no hay nada que estamos buscando o por lo que sea esos jammer ya no nos perturban ya podemos ver lo que nos faltaba por ver y lo soltamos y ya seguimos haciendo jammer es como una especie de de apagarlo temporalmente aunque evidentemente el piloto puede apagarlo con el stick ahora veremos cómo funciona y volver a encenderlo pero bueno, es otra función que tenemos aparte por si el piloto no quiere soltar el stick por el motivo que fuera poder usar la mano izquierda como temporalmente apagar y encender no hay mucha lógica pero supongo que cuando está ahí tiene algo de funcionalidad en la vida real recordemos que este panel en concreto va a ser muy difícil saber lo que hace muy difícil implementarlo en Falcon porque la filosofía de Falcon es implementar cosas realistas con documentación real y de este panel no vamos a encontrar nada o casi nada solo podemos hacer conjeturas y como se basa en conjeturas no va a ser implementado porque BMS se basa en cosas reales y esto es una documentación clasificada y lo va a ser seguramente siempre luego vemos que tenemos este botón blanco de aquí que esto es un bit para hacer una autocomprobación del sistema que está funcionando que evidentemente antes de funcionar el sistema tendremos que hacerla para ver que no funciona como en el arranque pues otro test que se podría hacer y aparte tenemos otro interruptor con tres posiciones en la posición 1 o sea, son modos de emisión en la posición 1 se refiere al modo 1 de operación en la 2 al modo 4 y en la 3 al modo 7 los que sean más entendidos en programas en ondas electromagnéticas y demás lo mismo pueden entender porque hace sentido que estos modos no sean de operación 1 de operación 2 de operación 3 sino de operación 1 de operación 4 de operación 7 yo realmente no lo sé pero he estado buscando en la web y es lo que indican que hace entonces yo simplemente os traigo el conocimiento aunque realmente no llegué a saber por qué modo 7 no podía ser simplemente 1,2,3 porque pongan 1,4,7 eso tendrá su cosa clasificada así que lo dejaremos ahí en el aire simplemente como cultura general y los siguientes interruptores que vemos aquí vale del 1 al 5 y otros 3 interruptores siguientes son programas programas de operación del jammer son 8 tipos de programas aunque veamos del 1 al 5 podemos pensar que son 5 pero realmente por lo visto dicen que son 8 vamos a pensar que son 8 o 5 pero bueno nos quedamos con la idea de que son programas de de emisión por ejemplo de emisión intermitente de emisión en las bandas rápidas de emisión en las bandas lentas de emisión en las bandas altas de emisión en las bajas de emisión en las bandas altas de emisión en las bandas altas cualquier cosa no lo vamos a ver pero voy a hacer un zoom máximo y podemos intuir que en este botón tenemos una S aquí en amarilla y una A verde la S nos indica que el programa está en stand-by y la A nos indica que está activo esto significa que el piloto pulsaría en el botón 1 el 2 el 3 y cuando el programa esté listo estaría en stand-by y se iluminaría la S porque entiendo que el programa tendrá que cargarse en el pod y bueno requerir un par de segundos lo que da la transferencia de datos y luego cuando el piloto lo active con su stick le aparecerá una A de que está activo el programa y luego en todos los botones vemos que es exactamente lo mismo vale aquí también aparece una A y aquí pone SPR yo he visto que en una foto real de una F6 pone SPL no R vale es una L de Lima en vez de ser Sierra Parda Roja pues es Sierra Parda Lima es una L y este sí es un FRM en la foto que he visto también dice donde me he buscado información esta que en este último botón tiene tres indicaciones de lumínica es igual que esta la S la A yo entiendo que no y estaría la L la M y la H vale donde hace referencia a la también tendría la S de stand-by donde hace referencia a fallos a fallos de banda de misión en la banda low en la banda baja en la banda M media o la banda H de alta la frecuencia es decir frecuencia baja media o alta vale aquí tendríamos un poco donde podríamos tener un fallo nos lo indicaría en este interruptor como digo son conjeturas he buscado la información el único que encuentro simplemente para que sepáis un poco lo que puede ser cada cosa aunque casi nunca o nunca lo veremos implementado en Falcon pero estaría una cosa muy curiosa porque ya os informo que ni el jammer ni el radar funciona como en la vida como en BMS la vida real requiere de frecuencias y bandas de operación que el piloto seguramente pueda cambiarlas no va a tener un radar en una frecuencia única que le hacen un jamming y ya el radar tendríamos la posibilidad de cambiarlo para combatir esas contramedias electrónicas así que vamos a pasar también a un bueno no no hace falta vamos a ver el stick antes lo que decía de activar el jammer o apagarlo lo tiene aquí en la esta seta de aquí que esta es la CMS Contra Mesurer System hacia abajo activaría el jammer y hacia la derecha apagaría el jammer vale estas dos funciones que tiene están en dos botones distintos porque es una función importante y aparte aquí tenemos una lucha de ECM verde que se ilumina cuando está activo es importante que estén dos botones distintos voy a poner las luces la luz la luz la luz la luz la luz la luz es importante que el piloto tenga un botón para cada cosa porque se puede confundir entonces si siempre le da para atrás sabe que siempre va a estar activado pero si no recuerda si está activado o desactivado por mucho que le dé para atrás no se le apaga y como es algo que realmente quería que estuviese activado simplemente con darle para atrás por si acá sabe que lo activa y aunque se hiciera el pishaw por así decirlo no tendría muchos problemas a la hora de equivocarse bueno entonces simplemente deciros que os paséis por el programa por otro vídeo que tengo de los R de aplicación de los RWR vale porque por ejemplo los F16MLU va a aparecer aquí en este en este corre en esta hueco va a aparecer ECM activado cuando el ECM aquí o sea en un bloque 52 lo tenemos aquí y en los MLEU esta luz no está y la tenemos aquí a la diferencia con un MLEU aparte dependiendo de qué RWR o qué aviónica se usa también en la pantalla nos va a indicar si estamos emitiendo el jammer en la pantalla también pero bueno eso ya depende de qué sistema va aquí instalado no depende si es MLEU así por eso el panel es exactamente igual funciona igual y simplemente el detalle de la luz del ECM para indicar que está activado o no así que espero que hayáis aprendido algo en este vídeo sobre todo cultura general supongo que sí los otros ya lo sabíais así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo sin vacilación chau 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 no no no